¡Fuerzo! Tiro parry bol**a Estoy entrando en el juego, dale Me acabe que juego este match y entro Oh Eh, que fue eso, boludo Ah, ese no fue el Comangra Ok, ese no fue el Comangra Ese fue el de Forward 1 Ok, lo vamos a levantar así, wake up, no pasa nada, boludo Yeah Me parece que me morí, gente Juega bien este Ya sé cómo jugarle Cuando quiere contestar Siempre tira el death forward Uno mejorado o el otro ¿Por qué parry, boludo? No, ahí no puedo tocar No, ahí me caigo O sea, es cuestión de guaytearlo nomás Chata para el otro lado Nice, ok ¿Qué? No, ¿qué pasó ahí, boludo? Me hizo el opro fall con el D4 Me recago, boludo Me recago Me recago mal, boludo Muy buena Ok Ay, boludo, una mesa de ese combo de mierda todavía Muy buena, muy buena No sé si es muy manmacha Pero sí me lo banco Me lo banco, me lo banco Tengo que guaytearlo, nada más Y sí me ha quedado todo regalado Regaladísimo mal Tío, ¿Ves el parry? Dale, amigo Pero ¿Por qué no lo puedo agarrar? What the fuck, boludo Divertido Divertido, eh Divertido, eh Qué asco, boludo Qué asco, boludo La puta madre Voy a morir Bien, bien, bien Juega, juega, juega Juega, juega el cano Juega el cano No es malo, no es malo Bueno, entero Tranqui Mantiene el spacing Bien A mí me da miedo El parry, boludo El parry me rompe las pelotas Gap, boludo Nice No, qué asco, boludo Qué asco, chabón Qué paja, boludo El backdash me rompe las pelotas Pero me rompe las pelotas, boludo What the fuck Okay Adiós Ah, era obvio Era obvio Era obvio Se comangra, boludo De la puta madre Era obvio Yo no puedo creer que Eso sea O sea Es punish Pero Es medio complicado, boludo Es medio complicado Punillalo Tank Qué carajo, boludo Tiró el parry en el medio Y el de abajo La concha, lora Dynasty N Los N Christmas Arzadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad happen Ahí lo que me quiso tirar Es un Me quiso tirar el, ¿cómo se llama este? El Comangra X Eso tiene armor, pero si yo le tiraba ahí, por ejemplo, el D2 No aguantaba Muy buena, muy buena, muy buena Round 1, fight No es malo el chaval, no es malo, no es malo Ahí va a ver si que le puedo agarrar al standing 2 ¡Esa! Bien Bien Excelente What the fuck Mira, Macro Curi No, what's up, Sucky What's up, dude Oh, nice ¿Cómo era el tema de Kratos? ¡Esa! ¡Esa! Boing Boing Loing Loingles Round 2 Fight Oh, hijo de puta Ah, ahí la odio What's up What's up Final round Fight Okay No, amigo, dale Oh, hijo de puta Oh Yo, hijo de puta No, amigo No, amigo No, amigo Mi Sí No, amigo No, amigo No, amigo Ah ¿Qué Ah 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 Que buen coso amigo Si sabía Sabía boludo sabía Backdash y lo agarro Backdash y lo agarro, simple Hijo de puta, como tenes con los parry amigo Ay dios, como me caí Como me caí ahí amigo Final round, fight Ya Que parry de mierda amigo D2 Si sabía Iba a ser D2 para Para mittearme y el pensaba que yo iba a tirar Wake up Pero en realidad no Te cagé con el delay Te cagé con delay wake up y no me pudo matar con el D2 Oh amigo Estoy atento, estoy atento Conozco acá no, es más Yo uso esa variante boludo Yo uso esa variante boludo Jajajaja Ah dios boludo Eh, conto como un salto eso, boludo Ah, eso queda plus boludo, que estúpido No quería hacer nada ahí Teaba el 1-1, yo hacía backdash Y me pegaba el último hit y me chipeaba con el DP Era re obvio, amigo Nice, nice ¿Qué podemos hacer un DP? Un Soyuken Eso es un DP Ponele que acá el DP de Kano es el Kano que va para arriba Cuenta como un Soyuken, ponele Eso es un DP ¡Vamos a chilo! ¡Vamos a chilo! ¡Vamos a chilo! ¿En serio me va a spamear, boludo? ¿En serio? ¡Vamos a chilo! Lo lindo sabés cuál es Que acá no tiene el parry, boludo Ya estoy en la room, tranqui, tranqui que ahora... Ahora entro, eh ¡A la mierda! ¡Vamos a chilo! ¡Vamos a chilo! Ya le dije gente Es cuestión de saber como juega Es cuestión de saber como juega Ya cuando sabes como es el chabón Como es su estilo de jugar Le caza la vuelta al toque Es instinto Ok Menos mal Menos mal Gratis No, no se me quiere acercar No se me quiere acercar No amigo, presioná ¿Cómo vas a dejar así? ¿Qué es eso? Oh Fuck Fuck Hola ¿Qué tenés que poner? Hola amigos ¿Cómo están? Ah, ese sí Está buena Pero no sé si ponen No, completo Porque si no Boludo Sexo vaginal Sexo me destrozada Le decía Drabajo Boludo No saca nada Boludo No 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 Qué paja Boludo Qué paja Qué paja Gratis Ahí va No Qué random Que es Boludo Qué tipo rancio Amigo Qué tipo rancio Amigo Qué tipo rancio Amigo Se le mató Wake up DP Pero sin barra Boludo El backrash Ese es tremendo Me morí Acá me cambia todo Va a empezar a soñar No, de cerca No me quiere plantar cara El tipo El tipo está siempre Pendiente De las cosas que tiro Boludo Wow, yo también estoy dropeando todo Amigo Voy a mirar la vuelta Me tiró Ok, nice Ese medio es muy bueno Boludo Qué asco Boludo Pasa que la cannonball Cuando se tira Hace low profile También Boludo Tengo que pegarle Con el other head Ahí Ah, bueno Pasa al otro lado Está bien No pasa nada No pasa nada Boludo Ah Qué carajo Ah, dale amigo Estoy haciendo miti Qué asco Boludo Le hice miti Me pega la cannonball Qué paja No, está jugando ya Re sucio el tipo Boludo Y encima Mirá que esta variante Es fácil de curir Lo único que es re denso Son los proyectiles Nada más Boludo Qué asco Qué asco Boludo Le he ido como un libro Amigo Si, está re fea esta pelea Boludo Pero bueno Qué carajo What the fuck Mirá como tira Sin arma Boludo Qué carajo Amigo Dale Rancio De porquería Rancio 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 Eso es lo que sos Amigo Rancio Todavía tirándome de P Así Sin barra Boludo Aparantado O qué Brutalidad Leatherface Vendió ¡Gracias! ¡Qué buen backtash! Ese backtash no lo veo ¡Eh! ¿Qué carajo? ¿Vieron eso? ¿Qué carajo? ¿Tiró todo así? El láser así a cara de perro El láser stand, boludo Ok, está arrepentiente el tipo, boludo No, ahí ya no puedo hacer nada, boludo Eh, pero ¿Qué carajo, boludo? Sí, re punish No, ahí Ay, boludo ¡Qué pelea fea, boludo! Es muy fea esta pelea, boludo No me gusta Pero pierdo una vez más Con el LF y cambio Cambio, 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 cambio Ese backtash me está rompiendo las pelotas, boludo Bien Bien Ah, esa cara es prohibido, la verdad Esa Boludo, tiró Waka pero no salió por la poronga de coso, boludo Por el rollback Ahí le pegué de 3 pero no salió, boludo Pero qué mierda Dale, esa mina Qué feo, boludo Ok No, qué asco, boludo Qué asco, no, 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 voy a cambiar, voy a cambiar Qué asco, boludo No me quiere plantar cara O sea, me quiere jugar siempre zoneo, boludo Qué asco, boludo Encima se nota que el chabón está esperando que se le cargue la stamina para hacer backdash Y está, así está el tipo, boludo Hijo de puta, boludo ¿Van a hacer delay papi? No, 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 no No, 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 no Esto acaba con tomarte Esto acaba con tomarte Round 1 Fight Y ya Tengo que sentire ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Adelante, atrás, abajo, arriba?